Where do you find me? Jajaja What? Eh, me cago en la Marta Como que me cago en la Marta Ostia, por si menuda ostia que me ha dado Que me ha empotrado contra la Marta Yo he trabado la curva Como me pasa la Marta, a 300 Voy a ser guarrillo con todos vosotros Pero si yo no he hecho nada, madre mía el brazo es que hay haters chaval Es un hater en todas reglas Eh, creo que esto hay que frenar Vale, gracias Marta Mira que ha pisado, he frenado pero tarde Es que la Marta Mira la Marta, tú, nos pasa por encima y nos deja aquí todo bugueado Pero que dice Que culpa tendré yo? Será posible? No se para que reinicio tío, me cago en todo Vale, gracias Raster A ver Ya me ha callao What the fuck is this? Eh, pero es que me dejo los puntos Cago en todo Eh, ese punto Que le pasa a ese puto Yo también me lo he dejado Mírala, mírala, mírala tío Pero que haces? Es que voy a ser un cerdo Pero que haces por ahí por medio? Es la Marta, es la Marta Vaya, vaya, ya empezamos ¿Sereis topos? Es que era una topilla Mira, mira, me lo he cogido Me he cao, pero tío Te he pillado, te he pillado Marta Se ha sido que iban volando Te lo he dicho, te lo he dicho Es flipping eh Pero si es que lo estoy haciendo sin querer Yo voy por mi camino No se quiere Cuando lo hago 500 no me sale, sabes? Ala tu Ala, 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 ala No llego No llego ni de coña Yo si que he llegado, tranquilamente Yo si que he llegado No, 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 no No llego Hola Braster, nos hemos quedado super atrás Si, 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 no, pero es que hay que volver Venga, vamos, vamos, vamos Carrerilla Hola Toma, por reírte Por reírte, venga Ahora también he sido yo, ¿no? Pero te has reído Cuidado Mira, es que hay un escador aquí Vamos, vamos Ahora como voy primero seguro que no llego a ese salto 100% con firme Pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás La Marta, si, señor Vamos, Braster Mira, mira Que fácil y que tranquilamente hago Todo esto sin vosotros Sin vosotros Medio, tío Esto es super fácil No llegamos, Iván, a esa rampa ¿Cómo que no llegáis, tío? Y me quedo Llegao bien, tío Que no, que no Es que no se, no se llega Estoy aquí ya en la misma rampa que vosotros No sé Ya lo, si ya está ahí Pero Hay que coger mucha carrerilla, tío Ahora como le damos rebufo La cogerá, ¿sabes? Ahora me dé ese rebufo Pues un poquito más adelante Y me daría rebufo, de verdad Pero no No me ha llegado a cogerlo Por favor Por favor Madre, lo pillo Yo no, yo no Y he pasado por al lado Me cago en todo Es que Yo lo me vuelvo a pillar Sí, sí, señor Cállate Sí, señor Atascada Mira el Braster Que va adelante Pero va segundo Oye, no me hagas la trampuna He empezado a poner mina ahora Y que no he puesto nada Y va, se lo está ganando, eh Míralo, míralo, míralo Te he tirado una de aviso De aviso No te he tirado ninguna así A mala fe De aviso Era una advertencia Eso por la mina ¿Ala? Guerra, guerra, guerra O sea Me estáis hate-deando De una manera hoy Que flipáis O sea En verdad En verdad Es mejor que fueses tú delante Para asegurarme llegar He tirado A tomar por culo Donde estabas tú Solo para asustarte Sí, sí, sí Por eso me ha rozado La céspa a la oreja La céspa a la oreja La céspa a la oreja Yo no me lo creo Estoy por esperarte Para que me dé rebufo Sí, sí Jan, tranquilo El rebufito, sí Me hace falta a mí Me cago en vuestra vida Me cago en vuestra vida O sea Soy más hater Que la hostia Los dos Que dices Pero si yo no he hecho en alto La carrera Nada más que eso Soy una santa No he hecho en alto Es que no soy un hater Yo soy un hater Hater Pena Pena Hater En serio que no he llegado Vale No se llega Hay veces que no se llega Porque Venga, Iván Ahora se lo cree Al juego de los huevos Que no llegues, tío ¡Hola! ¡Dios! He volado He volado El Prat te ha llegado Me cago en todo, tío Me está diciendo esto en serio Lo que me está pasando Estoy diciendo Que es que No nos haces ni puto gasto Mamahuevo Mamahuevo Pinche ¡Que reboto aquí! ¡Que reboto, rebota! Vamos Ahora va a sufrir Lo que hemos sufrido nosotros ¡Ivan! ¿Dónde ibas, eh? ¿Dónde ibas, Iván? Porque no he querido hatearte ¡Hala! Otra vez He rebotado en la rafa No he hecho hatearte, dice ¿Qué hago en todo? Vale, vale Vamos allá al ataque ¡Al ataque! La puta de escarra sigo yendo primero ¿Y qué? ¡Uy, Iván! Tengo menos velocidad Tengo menos velocidad ¡Hola! Que flipo, tío Acabo de flipar O sea, me ha salto el coche así De nada Y a mí, a mí también Seguro que en el mismo sitio En las rampas A la mitad En las rampas Sí, 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 sí Oh, yeah Get out of the way Get out of the way, bitch Que me como el balcón ¡El balcóning! Balcóning He hecho balcóning Vale, vale Me queda una, ¿no? En teoría A ver ¿O no? ¡No, tío! ¡No me lo puedo creer! Me queda una ¿He saltado antes? Es que flipo, tío Es que flipo Es que mala suerte, tío Ha rebotado Ha rebotado la rampa ahora Sí, sí, sí Igual que yo Si vas con demasiada velocidad rebotas Y si vas con poca no lo coges ¡Sí, sí, sí, sí! Está ya calculado Eso es porque saltáis demasiado a la izquierda Oh, yeah Iván ya lo sabe Porque también le ha pasado En verdad, ¿no? Ya, ya Seguro que has topeado así También ¡He topeado! Has topeado Estopeo, sí Pero es flipante, ¿eh? Es flipante Las bugueadas Que se mete con las rampas, tío Venga ¿Estamos todos ahí? No, ya habéis pasado, capullos ¡Capullos! 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 ¡Carpullos! ¡Porteleta! ¡Carpullos! ¡Carpullos! ¡Ah! Dios Vale Nos ha quedado una vuelta Porque hemos estado ahí Haciendo Marta ¡Qué sexy! Le hemos liado, le hemos liado Claro Flipa Oye, compañeros Vais a palmar ¡Ti, ti, ti, tirorín! ¡Balconín, otra vez! ¡Venga, balconín! Yo ya he ganado Así que os voy ¡A joder! ¡A joder! ¡A joder! Abro una mina, Braster Tenías que haber dejado una minita por ahí Yo nunca dejó mina ¡Ay, ay! ¡Me cago en el Ivan! No lo has dejado, Braster Pero lo has dejado el Ivan Será cerdo Yo, a ver, ya tengo la victoria hecha ¡Qué cerdo! O sea, no hemos tirado ni una mina Vale, vale Ya hay otra encima Y luego, ¿sabes qué hice? Que no es un hater, ¿sabes? Y cuando le tiras tú una, eh Cuidado, mira, mira Van explotando aquí todo Yo, sinceramente, yo te he tirado, eh ¿No está? O sea, te he tirado no a ti Si no he tirado en la carrera Esa par de cerdúpilos Yo no he tirado ni una, ¿sabes? Aquí tengo las cinco A ver, yo no he tirado hasta el momento en que la carrera ya estaba decidida, compañera Sí, claro Ya, ya, ya Estaba en la línea de meta Yo voy a tirar en las... Mira, aquí hay otra Esa no es mía Esa es de... Ya, ya, ya Ya, 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 ya Estaba... Preparados porque os va a venir una... Escucha, el primero en tirar ha sido el braster ¡Una polla, chaval! Yo solo he tirado en la línea de meta Ya, ya, ya Mira, mira, mira Y luego dice que no es un hater Que luego dice que no es un hater Madre Y yo te lo he tirado No te lo he tirado con intención de matarte Está grabado Pero... Pero vamos a... Está grabado Vosotros habéis perdido Está grabado Ya está Grabado Grabado queda Con toda la intención tú Mira, mira a la Marta que se pasa y todo tú Venga, Balconin otra vez Balconin tú Venga, venga, vamos Y un NF con todo el estilazo del mundo La has cambiado, la has cambiado el color, Marta ¿Qué? Ese color mola Está chulo Claro Mola Mira la mina, eh Es que que par de cerdupilos que sois Si no me hubiera explotado La mina del Iván hubiera llegado Y tú eres la hater número uno En verdad, ves No quería que explotases tú Pero Que tenía que dejar las cinco minas Que las tenía ahí en la línea de meta Digo, pues ya pues las dejo Preparaos, eh, preparaos Vais a llevaros Heeey Té Heeey Mira, 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 mira Salió encima de Iván Toma, toma, cómeme los huevos, Iván Venga, toma Iba Puto psicópata Té ¡Gracias!